Amigos y amigas, yo ya tengo mi Playstation Portal, es que es impresionante, no necesito básicamente la porquería que va a sacar a Sony Playstation que anunció ayer de forma oficial que va a ser lanzada a finales de este año y va a costar 200 dólares. Entonces, bros, eso es una porquería de videoconsola y te voy a decir por qué. El hardware realmente se ve bien y la gente ya está deseando, no puedo esperar a tenerla para poder hackearla. Yo mira, yo sé que es una porquería, porque es una porquería, porque mi smartphone Android lo puede hacer, porque mi Steam Deck lo puede hacer, porque cualquier dispositivo puede hacer el Remote Play, ya que esta consola está capadísima solamente con el Remote Play, no tiene ni Bluetooth. Si quieres utilizar los auriculares, tienes que comprar unos que sean compatibles con el Playstation Link, solamente por Wi-Fi. Los juegos de retransmisión a través de la nube de Playstation están capados, o sea, tampoco, o sea, no puedes ejecutar nada de forma local, ni multimedia, solamente vas a poder ejecutar juegos que tengas físicamente instalados en tu Playstation 5. Y tienes que tener tu Playstation 5 encendida, obviamente, para poder utilizarlo. O sea, me parece esto, la verdad, muy limitado, ¿vale? Una pantalla de 8 pulgadas, 60 Hz, supongo yo que una resolución 1080, 60 FPS, y necesitas una conexión de entre 15 MB por segundo, básicamente, ha recomendado Sony y Playstation, para una mejor experiencia fluida a la hora de utilizar esto a través de Wi-Fi. Es un controlador DualSense partido por la mitad, ¿vale? Un poco así alargadito, y tiene todas las funciones hápticas, como los triggers, con una, pues, regulación variable, en fin. ¿Cómo un mando? La batería dura exactamente como lo que debería un mando DualSense, básicamente, o sea, me parece algo bastante... Yo creo que sale esto medio obsoleto, la verdad, no sé, es que no sé para qué especie de público es esto. Yo voy a hacerme con una unidad, obviamente, si puedo, para revisarla a fondo y para ver si se hackea, y a ver hasta dónde puede llevar esto la comunidad de DCN, a ver hasta qué punto desbloquean esto y logran convertirlo en algo mejor, porque Sony ha hecho una mierda. O sea, viene extremadamente capado, que no puedes ni jugar a los juegos que vienen a través de retransmisión, la membresía Playstation Plus, no sé qué membresía, pues tiene la funcionalidad de poder retransmitir juegos de Play 3, pues directamente desde la nube, ¿vale? Online. Está capado esto, chico. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede en estos juegos? Y no se puede ejecutar nada localmente, ni multimedia. O sea, yo no entiendo, chicos, no entiendo la verdad, la finalidad de Sony en esto. Tiene botones de volumen, tiene dos microaltavoces arriba, el botón de entendido y la entrada de audio, Jack 3.5. Y lo que es el mando partido y la pantalla, pues, metida ahí en medio. A ver, es que... A ver, mira, a mí, chicos, si os digo la verdad, me es bien igual lo que haga Sony. A mí me da igual. Si sacan 20 consolas de estas, que las saquen, ¿eh? Si mañana te sacan otra Playstation Portal 2, que las saquen. A mí me suda los cojones, básicamente, ya que yo no pierdo dinero, yo no me... No me pasa nada para mí. O sea, para cara al consumidor, si quiera comprarlo, bienvenido sea. Cuantos más cacharros vengan al mundo, bienvenido sean. Los que se van a dar de cabeza y van a tener los problemas, no vendemos nada, no sé qué. Va a ser Sony Playstation, así que a nosotros no nos da igual. Bienvenido sea a Sony Playstation esta consola. Bueno, esta consola no es una consola, es un... Un gadget portátil con conexión wifi que va a utilizar la función de remote play. Nada más. Solamente va a reflejar lo que esté en tu Playstation 5 encendida. Va a reflejar eso en pantalla. Nada más. Yo para eso, chicos, tengo mi mando de Playstation 5. Pongo ahí, con un adaptador, pongo mi smartphone, ya sea el iPhone o un Android, y hago lo mismo. Hago exactamente lo mismo. Que no esté todo integrado y que quizás el mando no haga funciones hápticas y todo eso, me la suda. Pero creo que hay formas de ahorrarse 200 euros y no comprar este dispositivo porque yo, primero, primero, no soy nada usuario ni partidario, yo, o mi opinión, de utilizar el remote play. Lo veo una absoluta tontería tener tu Playstation 5 ahí encendida para tenerlo que jugar portátil. Que se va a disfrutar mucho mejor en un televisor grande con la Playstation 5 encendida y pam, dale caña. Yo no sé, la verdad, no entiendo quién deja su consola encendida para utilizar el mando este. O jugar desde el móvil ahí pequeñito que no ves ni los controles, o sea, que no ves ni los personajes. La verdad, no lo comprendo. Pero bueno, sé que hay público de todo tipo, sé que hay público que lo va a comprar. Yo lo voy a comprar para que tenga unas ganas de hackearlo ya que flipas. Espero que la comunidad hagan locuras con esto, si es que se puede. Ya veremos el sistema operativo y todo esto, si viene muy cerrado o no. Pero en fin, ahí lo dejo. Dejadme en los comentarios enseguida qué opináis del sistema de este Playstation Portal. Que yo considero una auténtica mierda. Como una mierda muy grande, pero bueno. Si ha salido y bienvenido sea. Claro que sí, para los que la quieran comprar, para los que realmente les guste el remote play. Ahí la tenéis, 200 ñardos. 200 ñardos, tienes tu consola Playstation 5 encendida y juegas con esto. Un despilfarro de luz y de todo. Brutal. Brutal. Chicos, yo no lo veo. Lo siento, pero no lo veo. Y la voy a comprar para hackearla y enseñaros todo cómo se hace. Me cago en la puta. Gracias. Gracias.